Mi nombre es Nayeli Franco, esto es Sanfer Boxing y nos encontramos en el Centro Ceremonial Otomí con el papá de Munguía. ¿Cómo se siente al verlo ahora sí que estar ahí todos los días entrenando? No, no, pues no, nomás lo veo, también corro junto con él. ¿Lo apoya entonces? Sí, lo apoya y corremos en la mañana, nomás que como ellos corren más rápido que yo, pues sí, mejor agarran por otra ruta y yo por otra y ya los alcanzo en la otra. Pero eso es apoyo, es apoyo. Sí, es apoyo moral y yo siempre he estado con él en la esquina y pues soy el que siempre lo sube. Ahorita ya no lo subo, no, pero de perdida voy y lo presento y ya me devuelvo ya para que hagan su trabajo, Erwin Morales y Fernando Fernández. Sabemos que ahorita está pues en entrenamiento, totalmente encerradito aquí para que se concentre y estar usted aquí con él, ¿qué representa para usted? No, pues para mí representa mucho porque se supone que al estar aquí, correr en la mañana, entrenarlo y verlo y que no se vaya de que ande debajo ni para arriba, para abajo como en Tijuana, pues es un, este, siento muy bonito. Y sé de que eso nos va a servir mucho para la pelea, para salir como con el brazo en alto como siempre. Entonces, ¿usted cree como papá viendo a su hijo boxear que le recomienda a todos los jóvenes que boxeen para que no estén ahora sí que en malos caminos? Bueno, no más que boxeen, pueden hacer otro deporte, fútbol, béisbol, lo que a ellos les guste, pero que los papás también los apoyen para que sobresalgan en el deporte. Así es, ¿y qué siente usted cuando ahora sí que vemos a Jaime Munguía allá arriba del rin y le están dando acá con todo y sabemos que, o sea, el corazón de familia de papá le ha de doler, ¿no? Fíjate que como que, como que ya estoy impuesto, no, 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 no tengo nada de nervioso, este, Fernando Beltrán me dice, ir a ir a Jaime, ir a Munguía, ¿cómo ando? Y me enseñan las manos y ando temblando, ¿no? Le dije yo, no, normal, pues, yo lo subí en 105 pelas amateur, este, amateur en Cuba, en Cuba lo subí, también nos fue muy bien. En la profesional, pues, hasta lo llevé hasta el 15-0, de ahí, pues, ya cambiaron las cosas, pero gracias a Dios aquí seguimos al frente del equipo. Así es, sabemos que siempre está ahí en la esquina apoyándolo. ¿Qué palabras le diría a usted a Munguía, como su hijo, al tener, si lo tuviera aquí enfrente, ¿qué palabras le diría a usted? No, pues, que le sigue echando ganas para salir adelante como siempre. Este, es muy bonita experiencia seguir ganando y no tener que perder, salir con el brazo bajo. Así es. Algunas palabras más que usted quiera decirle a la gente que, pues, lo va a ver y lo va a escuchar, ya que es el papá de Jaime Munguía. No, pues, le quiero dar las gracias a todo el público de Tijuana, principalmente de México, que siempre nos ha apoyado, siempre, siempre le ha dado un gran afecto a mi hijo y nomás le han dicho, dile a tu hijo que no se le vayan a subir el piso. Y yo creo que usted lo va a mantener ahí, ¿no? Que no se le vaya a subir. Ahí lo mantenemos todavía, hasta la fecha. Ahí le jala la oreja. Sí, las dos. Pues, muchas gracias de verdad por acompañarlo, por estar ahí siempre y amigos, no se les olvide seguir en todas nuestras redes sociales, compartir nuestros videos y esto es Sanfer Paxi.